Bien listos para chambear, o como la de carnal Nosotros la cortamos y después se la enviamos, se quita para quemar A la dos mi amigo, acá no en el rancho pero allá lo miro Váyase exhibando porque en un suspirón, me tiró a matar pa' la ciudad del calor Y hay que quemar Mírame ser bien Vamos a ver un buen show, empezamos con este corrido para la gente de Tepín, Nayarit Con la gente de la tía Juana, el femenero por nombre, el corrido del sexo, dice con vara Vamos a reaccionar el compoteo Recuerde ese consejo de mi madre, que no se le da para los cobardes Por otro lado, por lo más grande, no da croco ni tabaco, por lo menos es importante O en el cuantado dice loco en la vida, o en este barrio ensayano que digan Tengo un corredor que no la peso a la mano, y lo digo moción pa' lo es pa' que vayan y digan Y si queremos que un buen hombre, yo me pongo a tomar La barrio de los amigos siempre me encanta contar Lo que no te da la chamamita es tu desnudar Lo que no te da la ley, que siempre queda natal Cuando ya no me conoce en el tiempo, no ya me pongo a tomar No se le da para los cobardes Soy de la lima, el santo, lo que no te da para los cobardes No se le da para los cobardes No se le da para los cobardes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!